Entonces, vamos a dar inicio al tema. Hoy nos acompaña Julián Chica. Julián Chica es ingeniero de diseño de producto de la Universidad de AFIT. Julián tiene bastante experiencia tanto como profesor en la misma Universidad de AFIT, en el SENA, también ha trabajado en la industria en varias empresas y actualmente es uno de los profesores asociados a academia. Es de los profesores de planta de academia. Julián Chica es Autodex Inventor Certified Professional y Autocad Certified Professional. También es el único instructor certificado por Autodex en Inventor. Entonces, como les decía, hoy vamos a tener una clase, digamos es de un nivel técnico alto, como estamos hablando de personalizar el centro de contenido de Inventor. Para lo de hoy se asume que ustedes ya tienen conocimiento previo de Autodex Inventor, por lo menos conocimiento básico. Vamos a ver cómo se publican nuevos elementos al centro de contenido y cómo se personaliza el centro de contenido. Si ustedes tienen preguntas, ustedes las pueden realizar por la interfase de preguntas que tiene la herramienta que estamos usando el día de hoy. Yo trataría de responder las que pueda, sin embargo, si no las alcanzo a responder, porque usualmente llegan muchas, al final de la presentación de Julián vamos a sacar un espacio para resolverlas. Entonces, si no se las respondemos por el chat, un poco de paciencia y al final las resolvemos en vivo directamente con Julián Chica. Julián, buenos días. Pedro, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, como les contaba Pedro, comienzo con mi presentación. Hoy vamos a estar hablando acerca de las bibliotecas en Autodesk Inventor y cómo se manejan las bibliotecas del centro de contenidos particularmente. Como ya les había contado, Pedro, pues yo soy ingeniero de diseño de producto y me desempeño como ingeniero de aplicaciones de manufactura acá en ingeniería asistida por computador y nuestro centro de entrenamiento academia. También les contó que soy certified professional en la versión 2014 de Inventor, también en 2003, 2012 y también en Autocad. Y también soy ACI, soy instructor certificado por Autodesk, el único en este momento en Sudamérica en Inventor. Listo. Entonces, pues simplemente como un poquitico de mí, vamos a comenzar. El orden del día de los temas son, qué son bibliotecas de Inventor, cómo va a ser el uso y edición de bibliotecas del Content Center, creación de una nueva categoría para el Content Center, creación de una nueva familia para el Content Center y aplicación del nuevo elemento creado. Entonces, para eso tengo, para el trabajo tengo dos ejemplos. Vamos a estar personalizando un elemento nuevo, una nueva familia para perfiles estructurales. Ese va a ser mi caso de trabajo para contarles acerca del tema y bueno, y arranquemos. Entonces, en la primera parte, pues todos saben que Inventor, creo que todos saben que Inventor trabaja con proyectos. El proyecto es un tipo de archivo particular que lo que hace es organizar la jerarquía o rutas de las partes que están vinculadas. Entonces, el proyecto no solamente te va a manejar los archivos que pertenezcan a la carpeta donde se encuentra el mismo, sino las rutas que están por debajo del proyecto, más otro tipo de rutas especiales, como son el mismo centro de contenidos, como son las bibliotecas personalizadas y otros tipos de elementos que yo puedo configurar para que se busquen de forma externa al proyecto mismo, entre ellos también los estilos. Bueno, teniendo claro que el proyecto es el que gobierna, por decir algo, el manejo de todos los archivos de Inventor, cuando yo abro Inventor, tengo por acá una tablita, una ventanita que maneja los proyectos. Entonces, yo por acá tengo Inventor abierto, por acá tengo mi acceso al manejo de proyectos. Acá encuentro toda la lista de proyectos activos y cada proyecto tiene una zona. Esta zona, entonces, por ejemplo, me habla de un tipo de proyecto que está con una ubicación, tiene asignados una biblioteca de materiales, una biblioteca de apariencias, y también tiene asignado un espacio de trabajo, unas bibliotecas y otras opciones. Entonces, para quienes de pronto están comenzando con Inventor, pues esta explicación la considero esta planteada de base para quienes ya tienen algún recorrido con el programa y saben que cuando estoy hablando de proyecto, cuando estoy hablando de carpetas, cuando estoy hablando de bibliotecas, también le dicen librerías, pues cuando estoy hablando de ese tipo de elementos, saben de qué estoy hablando. Entonces, mi enfoque acá va a ser proyectos, cómo se configuran las bibliotecas dentro de los proyectos y luego personalizar un elemento para la biblioteca. ¿Listo? Entonces, partamos de lo siguiente. Yo estoy acá con mi ventana de proyecto. Yo aquí digo, mi proyecto tiene dos tipos de bibliotecas. Entonces, hay una zona aquí que ya se llama bibliotecas. Entonces, esta zona es una zona donde yo guardo elementos que quiero proteger y que dentro del ensamble van a entrar como elementos de solo lectura. Entonces, ¿qué puedo yo tener ahí? Yo puedo tener ahí elementos estándar, pero que no son familias de partes, o sea, no son iParts. ¿Listo? O pueden ser un iPad tranquilamente, pero la idea es guardar ahí elementos que son comunes de uso para los diferentes ensambles que maneja todo un equipo de trabajo. Entonces, es un área común que yo puedo enrutar desde cada uno de los IPJs, cada uno de los proyectos y todos los elementos acá, la ventaja o lo que yo quiero aprovechar es que se van a utilizar como solo lectura. Los jalo desde ahí, desde una carpeta destinada en una ruta y se van a utilizar dentro del proyecto como elementos de solo lectura. O sea, nadie los puede editar, solamente se pueden usar. Entonces, yo puedo proteger. ¿Qué pongo ahí? Por ejemplo, una referencia de un motor, una referencia de un soporte. Los soportes que son comunes en varios proyectos, yo los puedo poner ahí y que cada proyecto, cada ensamble los tome de ahí. Entonces, no se van a estar duplicando en carpetas de proyectos individuales. Y lo otro, que es el que me interesa el día de hoy, es el acceso al manejo de bibliotecas estándar y personalizadas del Content Center, que se hace por este botoncito que está acá en la parte inferior derecha de la ventana. Entonces, cuando yo le doy clic a este botoncito, yo tengo en este momento configurado un proyecto que se llama Manejo de Bibliotecas, que es para el propósito del día de hoy. Yo le digo acá clic en esta parte y acá me encuentro con que cuando abro esta ventana hay unas bibliotecas que son bibliotecas estándar y hay una biblioteca que está creada que es una biblioteca personalizada. Entonces, ¿cómo funciona esto? El Content Center de Inventor funciona de la siguiente manera. Mira, cuando yo tengo un ensamble, llámese un ensamble cualquiera que yo tengo abierto en Inventor y yo necesito un tornillo determinado, el tornillo aparece en mi lista de elementos del Content Center. Si este tornillo yo lo quiero utilizar en mi ensamble, pues yo llamo desde el Content Center, lo ensamblo y cuando ese tornillo es utilizado en el ensamble, automáticamente es creado en una carpeta que se llama Elementos del Content Center. Esa carpeta está ubicada en el siguiente lugar. Entonces, miren acá. Por acá, miren que en Folder Option aparece una carpeta que se llama Content Center. Por defecto está instalada o quedó creada en una ruta. Por defecto, siempre que yo instalo Inventor va a esa misma ruta. Listo. Entonces, en mi caso sería Usuarios, Julián Chica, Documentos, Inventor, Content Center Files, versión 2015, con cada versión se crea una carpetica distinta. Entonces, todos los elementos que yo llame el Content Center, el Content Center de Inventor, hago la claridad, es un banco de información en el cual yo puedo crear partes. Ese banco de información, digamos que pese 10 gigas, listo, que si se representara en partes creadas serían más de 100 gigas, lo cual sería ilógico para tenerlo dentro de un instalador. Por eso aparece como información y a medida que voy utilizando los elementos de ese centro de contenidos, van siendo creados dentro del ensamble. Entonces, el elemento sale como información. Puse esto como representación del centro de contenidos, la verdad, la ventana de bibliotecas, pero sale del centro de contenidos, se crea, aparece en el ensamble y tan pronto aparece en el ensamble, sin ni siquiera guardarlo, hay un elemento ya, parte, que es elemento creado del Content Center y que queda en esa carpeta. ¿Cuál carpeta? Esta que les acabo de mostrar. Listo, esa carpeta en esta ruta, si yo la reviso, por aquí solamente en actualización, más tardecito le echo hito a eso. Bueno, entonces, por aquí tengo el Content Center donde fue ubicado ese nuevo elemento. Entonces, esos elementos que son utilizados, yo los puedo revisar en mi proyecto. Entonces, si yo le doy clic a esta ruta, digamos que, bueno, en este momento no puedo porque tengo el proyecto con partes abiertas, pero si yo tengo esta ruta, si yo la quiero buscar, yo aquí voy a encontrar los elementos que han sido creados en mi Content Center. Entonces, yo voy a ingresar una carpeta, una carpeta por acá. Digamos que voy a irme por la ruta, en la ruta voy a estar mirando lo que me aparece acá. Entonces, me voy a mi usuario, Documentos Inventor Content Center, por acá. Entonces, le doy en el C, Usuarios, Julián Chica, Documentos, por aquí está Inventor. Por aquí está Content Center, por aquí está la versión 2015. Listo. Entonces, miren que por acá tengo un elemento de carpeta donde no ha sido creado ningún elemento. Listo. Entonces, por acá, en estas partes aparecen, aquí en Content Center Files, perdón, aquí aparecen los elementos que han sido creados en las diferentes versiones. Entonces, por acá, en esta versión, tengo algunos elementos que ya fueron creados. Listo. Entonces, en esta carpeta que yo les estoy mostrando, es donde, cuando yo llamo la parte, yo llamo la parte, se crea, va esa carpeta, y tengan eso en cuenta para lo que más adelante les voy a contar. Listo. Entonces, estos elementos, que yo los personalizo desde acá, yo debo vincularlos al proyecto. Entonces, si ustedes ven mi proyecto en este momento, este que estoy cargando, si yo abro aquí esta edición, aparece acá una biblioteca que se llama Biblioteca Abril 2014. Es una carpeta, una carpeta, perdón, no, es una biblioteca personal. Es una biblioteca que tiene privilegios de lectura y escritura, lo cual me permite agregarle nuevos elementos al centro de contenidos. Entonces, el centro de contenidos es intocable. O sea, todas estas carpetas estándar, con todos los elementos en estándar, ANSI, ISO, etcétera, son de solo lectura y son solamente para utilizarlos tal y como vienen. Listo. Entonces, si yo tengo una carpeta, perdón, una biblioteca, yo quiero personalizar un elemento y guardarlo en mi centro de contenidos, yo no puedo guardarlo en estos bancos de datos. Tengo que crear un banco de datos que se va a agregar y que se va a permitir tener elementos nuevos personalizados por mí. Listo. Entonces, teniendo eso claro, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a decirle aquí, voy a crear una biblioteca nueva. Entonces, yo creo que si yo quiero tener una biblioteca adicional para guardar elementos del centro de contenidos, normalmente se maneja una sola, pero digamos que yo aquí voy a crear una nueva. Voy a decirle aquí, webcast. Y se va a llamar webcast, va a quedar ahí vinculada. Entonces, ¿dónde va a quedar guardada? Miren, aquí esta ruta. Listo, esta ruta. Aquí van a quedar las bibliotecas. Entonces, yo le digo acá, ok. Aparece una nueva biblioteca que se llama webcast y va a quedar amarrada a mi proyecto. Entonces, yo voy a decirle aquí, ok. Voy a decirle aquí, salvar. Y ya en este momento tengo una biblioteca nueva que se llama webcast y que está amarrada al proyecto. Listo. Entonces, voy a decirle aquí, done. Y vamos entonces ahora a mirar eso que quiere decir o cómo se usa. Entonces, yo tengo por acá un ensamble nuevo. Ese ensamble nuevo es mi ensamble de demostración. Y en ese ensamble de demostración yo tengo, yo quiero utilizar un elemento nuevo del centro de contenidos. Entonces, el centro de contenidos se encuentra acá. Cuando voy a ensamblar o desde el marking menu, acá puedo ubicar un elemento desde el centro de contenidos. Perdón. Un elemento desde el centro de contenidos. Entonces, ubicarlo desde el centro de contenidos. Yo aquí en el centro de contenidos me encuentro con los elementos disponibles en los estándares. Entonces, cada uno de estos tornillos va a tener entonces unas partes disponibles. Y cada uno de estos tornillos que aparecen en mi centro de contenidos, la verdad, no existe todavía como parte. Es una información que tan pronto yo la utilizo. Yo voy a crear el elemento. El elemento queda ubicado. Me dice que, me dicen pregunta por un estándar con el que yo lo quiera crear. Digamos que es un M10 con un largo de 25. Voy a decirle ok. En este momento el tornillo está siendo creado. Entonces, el paso que estamos llevando a cabo es ubicar un tornillo. Mirenlo acá. Dentro del ensamble. Tan pronto pasa eso. Miren acá que en 2015, que antes no había nada. Aquí aparece, en el estándar en inglés, aparece una referencia de tornillo con este elemento. Este elemento está vinculado al proyecto y solamente aparece este. Entonces, dentro de la carpeta de elementos del Content Center solamente aparecen tornillos que alguna vez en alguno de nuestros ensambles utilizamos. Y esa ruta tiene que estar muy bien, pues tiene que estar siempre presente a la hora de cuando estamos sacando objetos de nuestro computador y de pronto llevándolos en una USB, en un disco duro para otro computador. Porque esas rutas no están dentro de la carpeta del proyecto, sino que están por allá guardadas, externas, enrutadas mediante el archivo IPJ, que es del cual les hablé hace un momento. Listo. Entonces, ese tornillo que yo acabo de ingresar, aparece en el contexto. Aparece en el contexto. Desde el Content Center aparece en el ensamble y automáticamente, así yo no guardo ese ensamble nunca, el tornillo ya existe en esa carpeta, así yo no guardo el ensamble. Listo. Y por acá en el IPJ, en la carpeta por defecto, van a quedar guardados en el ensamble, las partes, los planos, todo esto. Listo. Entonces, creo que ya está claro el concepto. Ahora vamos con el trabajo como tal desde el Content Center. Entonces, yo les había contado que había utilizado un tornillo. También les conté que cuando yo ubicar desde el centro de contenidos, por acá me encuentro con unos elementos. No sé si los alcanzaron a ver ahora. Yo tengo aquí unos elementos que se llaman partes propias. Miren aquí, es una categoría. Todas estas cosas amarillas que ustedes ven acá, estas carpeticas, se llaman categorías. Y las categorías guardan familias. ¿Qué es una familia? Cualquier tornillo de los que hemos trabajado, cualquier tornillo de estos de acá, cada tornillo de estos es una familia. ¿Por qué se llama familia? Porque cada tornillo no es solamente un tornillo, sino que es la referencia del tornillo en todos los diámetros disponibles y cada diámetro en los largos disponibles de acuerdo al estándar. Por eso se llama familia. ¿Listo? Entonces, categorías. Y cada categoría guarda una familia. Y esta biblioteca particularmente yo la tenía con una categoría creada por mí, que se llama partes propias. Y tiene dentro de perfiles estructurales otra categoría que se llama tubos en X, que es la práctica que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, aquí hay un elemento de familia que es un perfil estructural. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Yo voy a revisar por acá, en mi cinta de administrar, por acá existe algo que se llama Content Center Editor. ¿Listo? Le voy a dar clic. Cuando yo entro al Content Center Editor, yo estoy viendo mi proyecto desde una vista combinada donde aparecen todos los estándares. Y en los estándares aparecen iluminados solamente lo que yo he personalizado de los estándares que vienen por defecto. Y también aparecen los que vienen por defecto y aparecen iluminadas solamente las que he personalizado. El resto simplemente está el estándar, pero no he personalizado nada de eso. O sea, nada de eso pertenece a la biblioteca Abril, que es la que tiene personalizada. Es una categoría que se llama Partes Propias. Perdón. Y una categoría que se llama Tubos en X que también posee una familia. ¿Listo? Entonces, si ustedes desean en cualquier momento personalizar el centro de contenidos, ustedes tienen dos opciones. Opción uno, personalizar lo que ya existe. O sea, yo tengo una de todo lo que existe, entonces yo voy a poner acá Vista Combinada. Y en mi Vista Combinada yo voy a tomar cualquiera de los tornillos existentes. Voy a inclusive escoger una tuerca, algo que no tenga nada personalizado. Entonces, yo tengo una tuerca, esta que me encontré de primera. Yo digo, esta tuerca, yo le voy a decir que primero, en cualquiera de las formas de copiar, que son una, dos, tres formas de copiar, en todas siempre te va a pedir a qué biblioteca personalizada lo quieres añadir. ¿Listo? Entonces, yo le digo aquí Material Guide, que es una forma de copiarse, igualita, la misma referencia, donde le voy a crear exactamente la misma familia, pero con otro material o con otros materiales, como yo quiera, o yo puedo llevármela y copiármela a la biblioteca que yo quiera, de las que tengo vinculadas a mi IPJ, o puedo guardar la copia con otro nombre diferente. Entonces, dentro de mis favoritas, mis formas favoritas de copiar, está esta, porque yo puedo de una vez renombrar el elemento y desligarlo, desligarlo del original. De esa forma, tengo una familia propia a partir del estándar. Es mi forma personal, pero todas tres tienen una función específica de acuerdo al propósito. ¿Listo? Entonces, simplemente es entre esta y esta, prefiero esta, pero es mi opinión personal y si existen es porque yo, por ejemplo, puedo copiar algo a mi biblioteca y después dejar solamente activada mi biblioteca y apagar las otras. Entonces, solamente voy a ver lo que tenga en mi biblioteca. Las empresas, cuando han configurado un content center propio, normalmente apagan el resto de bibliotecas para que cuando tengan la posibilidad, cuando están ensamblando, solamente les aparecen los elementos que normalmente utilizan desde el centro de contenidos. Entonces, es una opción. ¿Listo? Entonces, digamos que yo voy a decir en esta pieza, yo voy a decir que voy a copiarla, voy a salvar una copia de esta tuerca. Entonces, ¿a qué biblioteca se la quiero vincular? Entonces, por eso miren que me dice que aquí biblioteca se la quiero vincular a esta. ¿Y cómo se va a llamar? Es una copia de esto. Entonces, yo le digo no, no es una copia, es un elemento y le voy a decir acá webcast. No es una copia, es la persona, yo aquí podría poner mi empresa o lo que sea, el nombre, lo que yo quiera. Familia, la familia la voy a dejar igual. Entonces, voy a decir acá W, para hacer una letrica distinta. Y family folder name se lo podemos dejar así, igualito al que le puse aquí en family name. Listo, esto es importantísimo. Esta es la opción que no te da cuando la copias directamente porque guarda el mismo nombre, en cambio, en salvar copia, ¿cómo? Como cambia el nombre, tengo la opción de vincularla a la familia, a la original, a la que viene por defecto, o sea, es como si estuviera engordando la otra familia, o, perdón, manejar la independiente o vincularla como si perteneciera a la original. Listo, entonces, yo lo voy a poner como una independiente, no guarda ningún tipo de vínculo, simplemente se referencia en ella, pero es un elemento nuevo en cuanto a independencia. Listo, entonces lo voy a decir aquí, ok. Aquí va a aparecer en este momento que un elemento ha sido creado satisfactoriamente. Listo, entonces, tengo un elemento nuevo, el elemento nuevo debe aparecer dentro de mis elementos de la biblioteca, entonces, yo me voy para la biblioteca, miren que mi biblioteca personalizada ya tiene este elemento que acabo de copiar, que se llama webcast ANSI de 18 2.4.2. Listo, entonces, esta es la forma de copiársela. Ahora, ¿cómo editarla? Cuando yo tengo un elemento desde el centro de contenido, yo tengo la posibilidad de editarlo, entonces, el elemento que yo estoy trabajando, yo lo puedo editar, o sea, modificar la familia, que es aquí donde se llama Family Table, aquí en Family Table me van a aparecer cuáles elementos son los que yo acabo de crear o cuántos elementos tiene mi familia, en este momento es una familia que tiene 15, 15 instancias y cada una de las instancias tiene las medidas que tenía la familia original, si yo quiero editar esta familia, o sea, ¿yo para qué me la copié? De pronto me la copié para ponerla con otro material, de pronto me la copié para crear unos elementos nuevos con otros largos, listo. Todo eso que vayan a hacer, yo les recomiendo hacer la edición mediante la tabla de Excel, o sea, no ponerse aquí a crear elementos, yo puedo aquí añadir filas y manejar, sino que si es una sola cosita, pues por acá sale rápido, pero si van a hacer ediciones grandes, por ejemplo, tengo aquí que todos los nombres aparecieron copia de, copia de, copia de, yo quiero cambiar toda esa parte donde dice copia de, entonces voy a decirle aquí edit vía spreadsheet, o sea, abrir una hoja de Excel para editarla, hice en Excel, entonces me encuentro con la familia, en la familia puedo decir, aquí rápidamente, voy a poner un buscar y en reemplazar voy a poner aquí copy off, entonces copy off lo puedo reemplazar con nada, o sea, decir simplemente quitar copy off para que aparezca así limpiecito, sin copia, o puedo colocarle un nombre que yo quiera, entonces puedo decir webcast, y esta va a ser el nombre de mi familia o el nombre de la empresa, lo que sea, listo, lo puedo poner aquí, vamos a ponerle academia, listo, le ponemos aquí academia y listo, entonces yo le digo reemplazar todo, entonces miren que todo, esta parte fue reemplazada dentro de la familia, listo, voy a cerrar acá y aquí tengo entonces todo lo que decía este nombre aparece como algo nuevo, yo puedo también crear un elemento nuevo, entonces, yo puedo decir acá, vamos a abrir un poquitico acá esto, entonces decir, bueno, aquí le doy un, va a ver acá, m36 por 4, 55, voy a bajarlo, acá, y digamos que voy a crear un elemento de 38, listo, es un m38, entonces el material lo copio igual, esta parte la copio aquí igual, entonces, aquí va a decir, m36 por, va a ser 38, y este número que se aumentó automáticamente, pues se lo doy quietecito, listo, aquí también, entonces a mí me toca editar con cuidado todo lo que yo vaya haciendo, entonces, es 338, este se cambió solo, aquí copio 38, que es la medida nueva, esta es la que me va a servir para realmente cambiar el diámetro, en la anotación, puedo decirle aquí, entonces, m38 por 4, por aquí me acabo de dar cuenta que este, le puse este, entonces, digamos que yo voy cambiando todo esto, el tipo de ajuste, lo dejo en 6H, tipo de perfil, igual, esta parte de acá, puedo ponerle este valor, copiarlo, control C, control V, listo, entonces, este valor acá, aparece como separado, que es como aparece en el tipo, esto es como se ve en algunas partes, entonces, le pongo aquí 38, por ejemplo, le pongo aquí en el paso, digamos que el paso va a ser igual, ponemosle 4.1, no sé, algo así, y digamosle aquí, aquí, 55 a 38, digamosle que vamos a poner aquí 60, listo, aquí vamos a ponerle 55, aquí ponemosle 64, 67, por ahí, listo, aquí le ponemos por ahí 62, entonces yo voy llenando los datos, lo ideal es tener una tabla, o sea, si estoy modificando el estándar, pues yo simplemente verifico la tabla, analizo de una forma mucho mejor, como es el crecimiento proporcional, y pongo los datos, o si tengo el estándar, o sea, yo puedo tener un catálogo, el tornillo que estoy buscando, pero no está en mi estándar de Inventor, Autodesk va actualizando estas bibliotecas, pero de pronto puede que falte un elemento, entonces yo si tengo la tabla con el estándar, pues mucho mejor, ¿cierto? Entonces acá voy componiendo los datos, voy llenando todos los datos que me está pidiendo, entonces pongo aquí 36, yo pongo aquí el elemento, 54, voy a poner aquí el mismo valor, el mismo valor, y aquí el mismo valor, listo, aquí lo que le voy, una vez yo tengo el elemento creado, yo creé aquí todo esto, tengo un elemento adicional, o sea, un elemento más de la familia, modifique además los nombres de la familia, yo aquí voy a guardar, voy a cerrar, Excel, y aquí se actualiza, y me dice qué cosas han cambiado en mi familia, listo, los cambios aparecen acá, listo, yo voy a decirle aquí a aplicar, cuando le doy a aplicar, y me dice que ha sido satisfactoriamente creada en la biblioteca, yo puedo confiar en que lo que hice, por lo menos uno tiene errores técnicos, o sea, no funciona, por lo menos la parte se crea, ya que, ya en el uso, ya si tiene alguna cosa para cambiar las medidas, pues ya eso sí es un error humano, que hay que corregirlo, listo, pero entonces queda creado el elemento nuevo de la biblioteca, y puedo utilizarlo en mi ensamble, entonces, cuando yo ya lo puedo utilizar en mi ensamble, bueno, ahora vamos a la parte de la personalización, cuando yo estoy hablando, entonces por aquí en el orden de los temas, estaba contándoles acerca de qué son bibliotecas, ya les conté, uso y edición de bibliotecas, ahora vamos a la parte de creación de una nueva categoría para el Content Center, cuando yo estoy hablando del Content Center, estoy hablando de una nueva categoría, estoy hablando de una nueva de esos iconos amarillos que les mostré ahora, entonces, cuando yo estoy trabajando desde el Content Center Editor, yo puedo mirar la biblioteca que yo tenía aquí creada, y para esto creé esta que se llama Webcast, que es una biblioteca que no tiene nada, listo, entonces, como yo aquí solamente puedo crear categorías de raíz primaria, y yo quisiera que mi categoría, como es de perfilería, yo lo quiero que quede dentro de perfilería, entonces, ¿yo qué voy a hacer? aplicar un truco en el cual simplemente me pego de lo que ya existe, por ejemplo, esta biblioteca, esta categoría, yo podría decir, de cualquiera de estos, por ejemplo, de ángulos, yo voy a decir, cualquiera de estos elementos, voy a copiármelo, entonces voy a decir, voy a copiarlo a dónde, a la categoría, a la biblioteca Webcast, ¿con qué propósito? simplemente con el propósito de que se me cree la estructura de categoría, entonces, ya cuando me paso a mi categoría Webcast, digo, a mi biblioteca Webcast, miren que me aparecen estas categorías, ya me aparece una estructura, ahora, puedo crear una nueva categoría, entonces voy a crear una categoría, mi categoría se va a llamar perfiles en X, listo, y la categoría me pide un icono, yo tengo ya unos iconos preparados para eso, son simplemente imágenes, bmp, punto bmp, mapa de bits, que yo las puedo utilizar acá, entonces, en mi iconito pequeño, por acá, voy a buscar en el C, en mi carpeta, donde tengo las cosas de este trabajo, de este proyecto, por aquí en proyectos Inventor, por aquí en manejo de bibliotecas, acá tengo un iconito amarillo para la parte amarilla, listo, para la parte de categorías, entonces lo escojo, aparece aquí, nuevamente lo repito, y aparece creado, listo, si lo quieren lo pueden abrir en cualquier editor de imágenes, y volverlo más bonito, lo que sea, para que quede más parecido a estos, pero para el propósito apenas es, listo, entonces queda creado, ah, pero qué pena, aquí lo creé donde no era, debe haberme ubicado acá, perdón, aquí lo creé donde no era, voy a eliminarlo, listo, yo creé esta carpeta, para que me quedara aquí adentro, entonces cuando creo la categoría, debe estar ubicado, mi mouse debe estar ubicado acá, en Structural Shapes, entonces voy a decirle, crear categoría, lo mismo, aquí me disculpa, que me le de ahí, y clic donde no era, pero igual no hay problema, igual vieron que también se pueden borrar, desde que esté en la biblioteca personalizada, listo, rápidamente escojo los iconos, y le digo ok, listo, entonces miren que aquí me quedo en Structural Shapes, ángulos y perfiles en X, como una nueva categoría, dentro de esta nueva categoría, yo voy a crear, ahora una familia, entonces la familia, es el elemento, es la parte como tal, para eso, entonces, vamos a hacer lo siguiente, yo por acá tengo, un perfil, este perfil, es un perfil, que es un boceto, este boceto, que es lo que tiene que tener, o sea, que condiciones debe tener algo, para volverse familia, para volverse familia, tiene que ser un objeto parametrizado, para que me pueda, generar, diferentes configuraciones, cierto, eso es lo primero, entonces, yo aquí en los parámetros, puedo ver, que tiene diferentes tipos de elementos, en los parámetros, ven que hay un tipo de parametrización, donde hay unas geometrías, dependientes de otras, para que yo a partir del ancho, del espesor, pueda cambiar toda la geometría, listo, entonces es diferente, puedo tener ancho y espesor, lo tengo como elementos, de control del resto de cosas, listo, adicionalmente, este elemento, debe convertirse, en una familia de partes, una familia de partes, dentro de Inventor, lo que se denomina un Ipart, entonces, debo volver esto primero, un Ipart, entonces rápidamente, lo voy a volver a Ipart, sin, por aquí, en administrar, lo voy a volver a un Ipart, rápidamente, entonces, mi consejo, también trabajarlo, mediante Excel, trabaja mucho más rápido, entonces, digamos que yo voy a crear mi perfil, lo convierto en Ipart, los elementos que quiero, que quiero tener en consideración, son estos, pero, antes de volverlo a Ipart, voy a extruirlo, listo, entonces, tengo el Sketch, lo voy a extruir, y en la extrusión, le voy a poner, entonces, por ahí, digamos, 60 o 50, el valor de la extrusión, realmente no interesa, interesa es crear el parámetro, entonces, el parámetro, que en este momento, está en 50, lo voy a renombrar, como, eh, extrusión, listo, y le voy a dar a decir aquí, ok, entonces, tengo el, tengo el sólido, listo, este sólido, voy a volverlo aquí, ensombrado con nariz, para que se vea un poquito mejor, este sólido, lo voy a convertir en un Ipart, entonces, en el Ipart, tengo los elementos, que se fueron renombrados, automáticamente, entran como parámetros variables, listo, entonces, lo creo, creo el Ipart, y luego que tengo el Ipart, le voy a decir que lo voy a editar, mediante una hoja de Excel, entonces, en esta hoja de Excel, miren que rápidamente, yo puedo decir, voy a crear una familia, que tenga nueve elementos, que tenga estos nombres, y acá, yo le voy a decir, en el ancho, varios, el ancho, digamos que va, que va a ir creciendo, entonces, digamos que voy a poner acá, pero no así, voy a poner aquí, 65, y m, listo, por acá, entonces, de esta forma, voy creando, los elementos, listo, en el espesor, digamos que el espesor, no lo voy a cambiar, aumentando de esta forma, sino que lo voy a mantener, lo voy a mantener en algunas entidades, en otras voy a colocar otro espesor, y digamos que en estas tres, voy a mantener un espesor diferente, listo, 11 milímetros, listo, y lo pego, lo pego, y en este largo, pues el largo es el mismo, entonces, aquí lo que importa, es tener el valor, o sea, eso me sirve como parámetro, a la hora de devolverlo, un elemento del centro de contenidos, más porque lo necesite, lo necesito, es como un parámetro obligatorio, listo, entonces, tengo el Ipart, lo doy guardar, lo doy cerrar, en este momento, me aparecen todos los elementos nuevos, entonces, miren que esto ya es una familia de partes, desde una vez hicimos un repaso, de familia de partes, listo, y este elemento, lo voy a convertir en un elemento, del centro de contenidos, listo, entonces, para volver un elemento, del centro de contenidos, es fácil, yo tengo dos formas de hacerlo, con la forma de publicar parte, que es la, en la cual yo, me voy desde cero, o sea, creándolo desde cero, o puedo utilizar uno de los asistentes, hay asistentes para la creación, de algunos tipos de elementos, entonces, hay asistente para personalizar un tornillo, para personalizar, perdón, para volver elemento, del centro de contenidos, un tornillo, un elemento de tubería, un conector eléctrico, o un perfil estructural, en este caso, este es el que me sirve, entonces, esto es como, háganse de cuenta, un wizard, un asistente de creación, previo a publicarla, listo, entonces, tengo una especie de ayuda, listo, entonces, voy a decirle aquí, structural shape, es mi ayudante, mi wizard, en este caso, para un perfil estructural, y en este momento, me dice, bueno, usted, ¿a dónde quiere guardar eso? Entonces, yo tengo que tener, vinculado, tengo que tener una categoría, en la cual quiera guardar esto, entonces, por acá, tengo perfiles en X, y tubos en X, perfiles en X, fue el que acabo de crear, para la biblioteca, para la biblioteca, que hace un momentico, cree que fue la de webcast, listo, aquí me dice, de estos elementos, hay uno que tiene que funcionar, como base, entonces, escoja la extrusión, ahí ya está escogida, listo, listo, ahora el punto base, de posición, voy a escoger este punto, listo, entonces, punto base, aquí predefine, y aquí select geometry, voy a escoger el punto base, listo, y ahora el perfil, que es como la forma predeterminada, la escojo acá, y también queda marcada, entonces, tengo la geometría, tengo el punto base, y tengo la extrusión, listo, entonces, todo quedó, todo quedó ya seleccionado, y podemos entonces, pasar al siguiente paso, miren que el ok, todavía no se ha activado, ¿por qué? porque no hemos hecho el mapeado de parámetros, entonces, en el mapeado de parámetros, miren que aquí aparece, largo base, miren que aparece como con un sombreadito amarillo, este parámetro es obligatorio, entonces, lo voy a vincular a, el elemento que tiene que ver con la personalización, entonces, ancho, espesor o extrusión, este tiene que ver con la extrusión, ahora, voy a vincular los otros dos que tengo parametrizados, que son, el espesor, que vendría a ser en este caso, por aquí debe estar una parte que tenga que hablar de la, del espesor, por aquí está, shapes, thickness, mirenlo acá, el espesor, y por acá está, el ancho, por aquí, sección área, un momentico, aquí está, shape it, el ancho, listo, entonces, aquí está el ancho, entonces, miren, tengo, el espesor, el ancho, que son parámetros, que no son obligatorios, pero yo los quiero tener en cuenta, porque yo tengo una familia de partes, y quiero tenerlos en consideración, a la hora de escoger el elemento que quiero utilizar, del centro de contenidos, el elemento que estoy creando nuevo, para el centro de contenidos, listo, entonces, tengo el ancho, tengo el espesor, están creados, y los tengo listos, entonces, yo le voy a decir acá, publicar ahora, entonces, voy a decirle publicar, y es como si, hagan de cuenta, que me pasara, del asistente, de, de la parte estructural, a la parte de publicación, entonces, voy a decirle ok, y lo que se va a abrir ahora, es la ventana de publicación, como ya tengo parte del recorrido, hecho con el asistente, varias de esas cosas, ya van a estar listas, entonces, en que biblioteca, quiero publicarlo, en esta de webcast, en que lenguaje, en el que yo quiera, voy a dejarlo en inglés, voy a decirle aquí ok, en que categoría, ya está, esto ya lo habíamos escogido, cierto, entonces, ya no es sino pasar por los menús, ya están mapeados los parámetros, miren, aquí me vuelvo a preguntar lo mismo, ya están mapeados, siguiente, ahora que me dicen, yo que quiero, que se tenga en cuenta, a la hora de utilizar, entonces, voy a controlar el ancho, voy a controlar el espesor, y si quiero, escojo otra cosa, un elemento, el elemento, este elemento con el nombre, o lo que yo quiera, listo, entonces, puedo decirle par number, listo, lo que yo quiera, si yo quiero, no lo controlo, pues no le pongo ninguno de estos, digamos, lo voy a poner simplemente, por tener algo diferente, listo, pero no le voy a poner este par number, sino este elemento, de member, listo, entonces, le voy a decir siguiente, en este momento, ya me está pasando, a las propiedades de familia, entonces, la familia, como se va a llamar, te lo voy a decir acá, en perfil, en X, y le voy a poner aquí, webcast, listo, que descripción, perfil, personalizado, listo, aquí me valió, una letrica de más, se fue, listo, el estándar puede ser, cualquier estándar, o si yo tengo un estándar, entonces voy a decirle el estándar, este es un estándar de academia, listo, este es un estándar mío, ¿quién lo fabrica? ¿quién me lo fabrica? digamos que somos, ¿quién me lo va a fabricar? Futaba, mentira, cualquier cosa, es que me lo fabrican por aquí local, fabricación local, listo, en el estándar, si pertenece a algún estándar, o sea, es una, es un elemento modificado, pero es copiado de una ANSI, y un ISO, lo pongo, si no le digo que es un objeto propio, listo, simplemente por poner alguna cosa, aquí no lo voy a llenar, listo, le digo siguiente, aquí me dice cuál es la imagen que va a utilizar, cuando se ve ahí en la publicación, esa la encontró ahí en las imágenes que ya estaban, si por aquí ustedes no encuentran la imagen, como aquí ya la había utilizado, pues la buscan, listo, entonces yo dónde la voy a buscar, en la carpeta donde tengo las cosas, aquí me apareció porque yo la había hecho, listo, por eso me apareció, pero normalmente no aparece, entonces, ¿dónde está? Está en mis proyectos, en proyectos inventor, me aparece acá el manejo de bibliotecas, y por acá tengo la otra imagen, que era la gris, listo, voy a decir aquí publicar, ahora sí, el elemento está siendo, esta parte, está siendo convertida, en información, para utilizar, para utilizar en el centro de contenidos, o sea, es como si convirtiera todo esto en parámetros, para que desde el centro de contenidos, se puedan generar las partes nuevas, es más, yo esta parte original, con la cual cree el elemento del centro de contenidos, la puedo borrar y desaparecer de mi disco duro, y no va a pasar nada, con el elemento del centro de contenidos, que acaba de ser creado, esto ya no tiene nada que ver, con el elemento del centro de contenidos creado, entonces yo les voy a decir aquí, que guardar cambios, salvar cambios, si quieren no se los guardo, yo si quieren no se los guardo, por acá tengo un ensamble, este ensamble, es un ensamble, en el cual, metí un esqueletico, de líneas, el cual me va a servir, para crear entonces, una estructura, en esa estructura, voy a utilizar nuestro perfil, que acabamos de crear, entonces, este perfil, no lo voy a ingresar, desde el centro de contenidos, sino desde el asistente, de frame generator, entonces, aquí en design, voy a utilizar insert frame, y el frame, esto donde voy a buscar, esto busca en el centro de contenidos, los elementos estructurales, ¿cuáles? si yo le digo acá, ensamblar, voy a poner aquí, le quito la selección, desde el centro de contenidos, simplemente para mostrarles, el frame va y busca, acá en esta carpeta, listo, aquí donde aparecen estos, porque aparecen los dos, porque aquí se ha combinado todo, si yo quiero filtrar, por, por alguna de las, de las bibliotecas, ah bueno, aquí no la puedo, aquí se filtra por los estándares, pero yo tengo un estándar propio, entonces yo puedo, aquí puedo filtrar por esos estándares, entonces, no me sirve por acá, bueno, no puedo filtrar de esa manera, me tocaría apagar los estándares, para que quedaran solamente las mías, entonces voy a insertar acá, insert frame, ¿cuál estándar? Academia, en el estándar academia, ¿cuántos hay? solamente el perfil que acabo de publicar, y ¿qué elemento quiero seleccionar? miren que aparecen todos los que digo, perfil autor frame, me aparecen todas las medidas, según la, mi familia de parte, se cree en el iPad, si se acuerdan, entonces digamos que va a ser, uno de 60, listo, y ¿de dónde lo quiero ubicar? de forma central, ya simplemente escojo los elementos, donde lo quiero publicar, y él se va a ubicar, entonces digamos, no, yo no quiero este, pero este está muy delgadito, para la estructura, pues muy pequeño, entonces voy a escoger un 75, listo, entonces miren que va apareciendo, un 90, va apareciendo el elemento, que yo quiero ubicar, y ya simplemente yo escojo en donde quiero ubicarlo, y va a ser todo el trabajo correspondiente a frame, pues eso ya es otro tema, pues, entonces voy a decir, crear los elementos, por ahí, por ahora los deje en nombre genérico, y tengo un elemento nuevo del content center, que utilice en mi ensamble, listo, llego aquí a cancelar, y tengo un nuevo elemento, de mi centro de contenidos, al centro de contenidos, yo puedo ingresar, cualquier cosa, o sea, yo puedo ingresar una parte, cualquiera al centro de contenidos, ¿qué pasa? que si no es un iPad, si no es una familia, yo para qué la ingreso, pero digamos que, que en esas empresas, les decimos, ah, yo tengo unos componentes, que los quiero volver del centro de contenidos, listo, entonces yo puedo tranquilamente, cualquier elemento, volver los elementos del centro de contenidos, tengo una parte, esta parte, yo me meto por acá, en administrar, yo le digo aquí, publicar la parte, ¿dónde quiero que quede? en mi carpeta webcast, digo, en mi biblioteca webcast, ¿en dónde la quiero publicar? digamos que aquí, en partes propias, no pertenece a, voy a decir, por acá, en otros componentes, otras partes, listo, entonces en otras partes, la quiero publicar acá, voy a decirle siguiente, a esta categoría, esta categoría, normalmente no va a tener parámetros exigidos, porque es libre, voy a decirle aquí, siguiente, no me obliga a mapear ningún tipo de parámetros, y aquí no tengo nada, no tengo, esta parte no tiene nada de parámetros para mapear, entonces simplemente por, par number, digo siguiente, y como es una sola, aquí voy a poner rápidamente, para cualquier cosa, a qué estándar va a pertenecer, digamos, academia, manufactura, entonces voy a decir aquí, genérico, perdón, quedamos acá local, en el estándar ninguno, y le digo siguiente, él busca la imagen, miren que, toma una fotito de la imagen que estoy trabajando, y le digo publicar, fue publicada, y digamos que dentro del ensamble, yo ya la puedo utilizar, entonces yo le digo, ubicar componentes del centro de, perdón, desde el centro de contenidos, por acá, en otras partes, aquí aparece mi nueva parte, que fue publicada, entonces, ya no, tampoco depende de la original, simplemente yo la, lo que hago es utilizarla, que es lo más conveniente, no, pero de pronto hay, empresas donde se necesita tener eso, más organizado así, yo le digo que aplicar, miren que no me dan ni siquiera opciones de medidas, porque eso no proviene de un Ipart, y acabo de meter un elemento del centro de contenidos, esto en este caso es como una cople, para mangueras, listo, entonces le digo aquí cancelar, y aquí queda creado, entonces, bueno, entonces, el tema que tenía para hoy, ya lo fui, entonces creamos una nueva familia, una nueva categoría, una nueva familia para el contenciante, y aplicamos los elementos, hice una creación adicional de una parte cualquiera, que no haya sido parametrizada, ni vuelta a Ipart previamente, pero miren que no queda totalmente funcional, la idea es descubrir algo totalmente funcional, para que me dé opciones a la hora de meterlo al ensamble, listo, entonces con esto doy por terminado, la explicación o el tema que tenía preparado para el día de hoy, los dejo con Pedro Velázquez, para hacer el cierre de la presentación, y obviamente me voy a quedar por acá, para contestar algunas preguntas, listo, entonces te doy la palabra a Pedro, a todos muchas gracias. Hola Julián, mira, hay varias, hay como varias preguntas, yo algunas las he tratado de responder, pero me gustaría que algunas como que las miráramos, las miráramos acá pues como en vivo, bueno, algunas ya las respondiste, cierto, por ejemplo, alguien preguntaba que, cómo se hacía para agregar elementos, al content center, para ser utilizados en front generator, y ya lo hiciste, hay una pregunta, digamos como recurrente, y es, si yo tengo varios equipos, yo como, como centralizo el content center, para que no tengan problemas, o sea, yo tengo un equipo de trabajo, con varios usuarios de inventor, cómo centralizo el content center, para que todas puedan trabajar, con el mismo centro de contenidos. El centro de contenidos, Pedro, y a todos, se maneja, está creado, para manejarse de forma local, para trabajarlo, de forma remota, hay dos opciones, una forma, que no la recomiendo tanto, que es ubicar esta ruta del proyecto, de la que les hablaba, esta ruta del proyecto, esta, perdón, aquí me toca el inventor, esta ruta, aquí en proyectos, se me ha perdido el iconito, bueno, acá, esta ruta de los proyectos, esta ruta, acá en folder option, aquí aparece esta ruta, de content center files, por defecto, tiene una ubicación, esta ubicación, yo la podría poner remota, en una ubicación, en red, entonces, digamos que todos mis IPJ, les pongo esa ruta, y esa carpeta, que está compartida, yo la llamo, desde esa ubicación, a mi equipamiento, a mi IPJ trabajado, esa es una forma, pero la forma más recomendada, es trabajar, trabajar bajo, o sea, hacer una implementación, del sistema de administración, de datos, que me va a permitir, tener un centro, de contenidos, compartido, pero de forma centralizada, en una base de datos, y ya trabajaría, de otra forma, este proyecto, que ustedes están viendo, acá, voy a cerrarlo, voy a cerrar los componentes, digamos que sí, sí a todo, cerrar, espérenme unos segunditos, que los voy a mostrar, voy a hacer, voy a hacer una aclaración ahí, ¿cierto? La única forma, de centralizar, el content center, como tal, como la librería, es por medio, de Autodex Vault, lo que acabaste de mostrar, es donde, cuando se, 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 un elemento, de la librería, del content center, donde se va a guardar, entonces, digamos, desde el punto de vista, de solución, para que a todos les abra, es válido, tener esa ruta, centralizada, en un servidor, pero no, no desde el punto de vista, de un content center, centralizado, es como la, es como la aclaración, entonces, una de las funciones, de Autodex Vault, es precisamente, ese poder centralizar, el content center, o sea, que, hay un administrador, del centro de contenido, ese administrador, es el que publica y edita, ese tipo de cosas, y el resto de los usuarios, van a poder entrar, a visualizar ese content center, centralizado, ya lo otro, es donde, el proyecto como tal, guarda, guarda las partes, para ser utilizadas, dentro del ensambio, entonces, esa solución que dice Julián, es válida, sin embargo, usualmente no es recomendada, porque si ustedes, en algún momento, se desconectan de la red, entonces, no van a poder abrir el archivo, como tal, y también genera problemas, también genera problemas, digamos, de estabilidad, porque estás utilizando, el ancho de banda de la red, si querés seguir Julián, mostrando, listo, entonces, y como dice Pedro, la, la, es una solución, pero no es recomendada, por todas las, todas las, o sea, porque existe, Bolt, porque existe un sistema de administración, de datos, porque las redes, cuando se caen, llámese inventor, llámese cualquier programa, si se pierden, y se tiene abierto el archivo, ya no lo puede guardar, con el mismo nombre, entonces, imagínense, un problema, de nombre diferente, entre un centro de contenidos caído, que le toca guardarlo, empieza a ser un problema, manejar ese tipo de, de inconvenientes, entonces, por eso, un sistema de administración, de datos, yo puedo cambiar mi proyecto, en cualquier momento, mi proyecto, es tipo de usuario único, yo puedo cambiarlo, a tipo Bolt, aplicarlo, entonces, aquí me dice, que yo le puedo cambiarlo, hacer los cambios, el proyecto queda cambiado, pero además, desde el centro de contenidos, desde el centro de contenidos, desde las opciones, perdón, yo tengo acá, la parte del centro de contenidos, y digo, desde donde lo estoy jalando, entonces, lo estoy jalando local, o desde una ubicación remota en red, lo cual no es recomendado, y, o lo puedo jalar desde Bolt, entonces, en este momento, no tengo disponible, un Bolt configurado, pero yo podría activarlo, desde acá, entonces, al ponerlo desde acá, la biblioteca como tal, no es una biblioteca, que ya pertenezca, al manejo de Inventor, sino que es al manejo de Bolt, y el tipo de archivo, que se maneja, es una base de datos, tipo SQL, y no una base de datos, tipo Inventor, que tiene otro tipo de cosas, yo, en cualquier momento, puedo hacer una migración, de las bibliotecas, que tenía personales, o sea, bibliotecas que tenía, tipo Inventor, por decirle algo, tipo Inventor, y las puedo migrar a Bolt, no se pierda el trabajo, yo tengo una biblioteca organizada, y he venido trabajando, con una biblioteca personal organizada, el momento que me pase a Bolt, puedo migrarla, a tipo Bolt, y ya puedo seguir trabajando, y esa biblioteca, ya si queda disponible, para todo el equipo de trabajo, y cada que yo, cada que guarden los trabajos, se va a almacenar, en esa ubicación única, ese centro de contenidos, listo, entonces, esa es como la explicación. Listo, Cristian, Fernando Rey pregunta, que si eso se puede hacer, con Autodesk 360, pues no, cierto, o sea, la aplicación de Autodesk 360, es más bien, un tema de colaboración, pero acá lo que estamos hablando, en este caso es, digamos, como descentralizar la información, dentro de la compañía, entonces, no hay forma de que, de que Inventor, como tal, yo lo pueda configurar, para que me lea, para que me lea, el centro de contenido, desde 360. Bueno, había, casi todas las preguntas, las resolviste en el procedimiento, pues había alguien que decía, que si por favor, le puedes explicar, cómo se crea, nuevamente una categoría, como que se le pasó, no sé si rápidamente, podría. Bueno, sí, sí, puedo hacerlo, desde la, no tiene ni siquiera, que tener nada abierto, no hay que tener nada abierto, ahorita lo hice, con un archivo abierto, cuando no hay nada abierto, yo por acá tengo, en herramientas, ya cambia de, ahorita, cuando está abierto algo, está en la cinta de Manage, en la cinta de Administrar, pero si tengo todo cerrado, el editor del centro de contenidos, se encuentra acá en Tools, entonces, incluso si sin tener nada abierto, puedo darle aquí, en el centro de contenidos, en el editor de centro de contenidos, perdón, y acá, si no tenés, o sea, si te aparece, una biblioteca peladita, sin nada, puedes crear una categoría, en la raíz, yo puedo decirle, crear categoría, pero saben que tengo que estar ubicado dentro de la carpeta, de la biblioteca personalizada, o sea, desde webcast, o desde cualquiera de estas, botón derecho, crear categoría, o si tengo ya creado algo, me ubico en la subcarpeta, o subcategoría, donde quiero que esté a nivel, y le digo acá, crear nueva categoría, y ya lleno todo lo que tenga que llenar, que es, como decir, la carpeta organizadora de familias, listo. Listo, gracias Julián. Julio, Julio me di una pregunta, pero las piezas que uso en Bolt, el proyecto, las puedo guardar en la carpeta del proyecto, a ver, las piezas que uso de Bolt, en el proyecto, las puedo guardar en la carpeta del proyecto, yo voy a tratar de responder, pues no me quedó muy clara la pregunta, pero voy a tratar de responderla, y es que, hay veces nos confundimos, y una cosa es, el content center como tal, o sea, como la base de datos, donde se encuentra, todas las partes personalizadas, como el origen de las partes personalizadas, que básicamente, es lo que mostraba Julián ahorita, como una tabla, como una tabla, con todos los parámetros, y otra cosa es el archivo, que se genera a partir de ahí, entonces, digamos que, de manera inicial, el content center, el content center es una basecita de datos, pero ahí no hay archivos como tal, pero cuando usted le dice, yo voy a agregar este tornillo, a Inventor, el programa crea la parte, o sea, la crea y la pone en otra carpeta, esa carpeta, la carpeta del content center, entonces, son dos cosas diferentes, yo tengo, mi centro de contenido, yo tengo mi centro de contenido, ya sea en bold centralizado, pero, la parte como tal, él me la pone local, la ventaja de bold, es que cuando me la pone local, pues él también, dentro de bold mismo, genera una carpeta de centro de contenido, donde él va almacenando las partes, que yo voy insertando, entonces cualquier usuario, cuando le haga, cuando vaya a abrir un ensamble, va a poder acceder, a todos los componentes, así lo haya creado otra persona, entonces ese problema, que el ensamble no abre, cuando es creado por otra persona, porque no encuentra los elementos del centro de contenido, se soluciona, ahora, una cosa que yo, que yo recomiendo también, Julián, te puedes ir para la carpeta, ahí donde estás, donde dice file, y es que todos los usuarios, cuando uno instala Inventor, por defecto, acá crea una carpeta, para donde dice, default content center files, es una carpeta por defecto, y si ustedes se dan cuenta, eso está por allá, dentro del usuario, documentos, y uno normalmente, no tiene conciencia de esa ubicación, yo siempre recomiendo, que ustedes, cambien esa ubicación, para una, que ustedes tengan conciencia, de donde está, el día que vayan a cambiar de equipo, que vayan a formatear, puedan hacerle backup, a esa carpeta, y no, se les quede eso por ahí, o por allá en mis documentos, y ustedes no, no le hagan backup, y después cuando vuelven al computador nuevo, o al computador recién formateado, instalan una copia fresca, de Inventor, los ensambles que tenían, no les van a abrir, porque no van a encontrar los elementos, del centro de contenido, es una recomendación también, como general, cambiar este valor por defecto, a una ruta, a una ruta, digamos, yo digo que yo tenga conciencia, en un lugar donde yo sepa que está, para hacerlo así, esta ruta se cambia de dos partes, una es desde acá, el valor por defecto, pero la otra es en el proyecto, como mostró Julián ahorita, en el IPJ, el IPJ también tiene la ruta, del content center, de donde él guarda los archivos, del content center, siempre el valor del IPJ, tiene prioridad sobre este, o sea, si usted allá deja, donde está mostrando Julián, si usted deja eso en default, va a tomar, el que les acabo de mostrar, así como está en este momento, pero la idea es que yo edite, ya sea el día, ya dejo este en default, o el IPJ, cambio la ruta, para un lugar, donde yo tenga conciencia, entonces es una recomendación general. Bueno, para complementar un poquitico, también, que la respuesta, también quiero dar claro, una cosita, yo puedo, cuando yo instalo Inventor, se instala el centro de contenidos, que de Inventor, queda instalado localmente, cuando yo instalo el Bolt cliente, cuando yo instalo Bolt, en mi computador, perdón, el Bolt cliente no, el Bolt server, allá en el servidor, yo tengo la posibilidad, de instalar el centro de contenido, con bibliotecas estándar, en Bolt, entonces, la ruta, ya no la estoy llamando, desde el local, y mi content center, no queda enrutado, tipo local, sino tipo Bolt, entonces, cuando yo hago este cambio, que les mostré hace un momentico, aquí en Application Options, en content center, y activo acá, Bolt server, él va a llamar, el centro de contenidos, que está guardado, allá, en el servidor, o sea, las partecitas, cuando yo ahora, meter desde el centro de contenidos, de estándar, o personalizado, va a ser desde el que está instalado, en Bolt, y cuando yo personalizo, una biblioteca, para Bolt, queda guardado allá, en el centro de contenidos, de Bolt, no en el local, entonces, por eso digo, son tipos de bases de datos distintas, que se puede emigrar, desde el local, para el de Bolt, listo, entonces, es como para terminar, con aclarar, son centros de contenidos, o bases de datos, que tienen la misma información, y si uno está trabajando, confiando en Bolt, uno en cierto momento, podría decir, instalar inventor, localmente, en el centro de contenidos, y siempre lo estoy leyendo, desde la instalación, desde la base de datos de Bolt, no es recomendable, porque en algún momento, uno puede trabajar local, y le queda haciendo falta, pero, que podría, podría hacerlo, listo. Listo, también pregunta Alberto, que, que no tiene la librería, que sea lectura y escritura, en Bolt, toca crearla, cierto, toca crear una nueva base de datos, personalizada, pues, o sea, crear una nueva, y esa queda, lectura y escritura, todas las que están por defecto, en la instalación, todas son read only, o sea, o solo lectura, entonces, toca crearla, y ya con ella creada, se puede hacer todo lo que explicó, Julián exactamente igual, de crear nuevas categorías, de copiar elementos, del content center actual, a la carpet, a la librería de lectura y escritura. Esa biblioteca, personalizada, la crearía la administración, en el servidor, o sea, no la crea el usuario, o sea, el usuario de Inventor, no tiene como llegar allá, entonces, el administrador, en la consola de Bolt, allá donde se instalaba, el Bolt server, se mete allá, crea la biblioteca, al lado de donde están las estándares, del centro de contenido estándar, y después, ya si el usuario, un usuario, con privilegios de administración, de centro de contenidos, en Inventor, tendría que hacer el trabajo, de abrir el proyecto, meterse por acá, ve disponible la biblioteca personalizada, porque ya está creada, por allá en Bolt, la añade, pone el chulito acá, aquí dice, lo que dice, nos la graliza, aparece Bolt server, pues, no aparece esta ruta, sino aparece Bolt server, la chuliás, la añadís al proyecto, guardás, el proyecto tiene que estar en check out, que es otro cuento, puedes guardarlo editable, volverle a hacer check in, y decirle a todos, oiga, ya el proyecto está listo, por favor, copíense de este proyecto actualizado, que ya es el que tiene disponible, el acceso a la biblioteca personalizada, obviamente me fui de afán, pero hay que explicar un montón de cosas, para poder entender todo eso, listo. Listo, Julio, muchas gracias, bueno, damos terminado, damos por terminado, el webcast, muchas gracias a todos, por la asistencia, estén atentos a los próximos webcast, los próximos entrenamientos, el 11 de junio empieza un curso de inventor básico, es un curso de 40 horas, y tiene certificado de asistencia, y también para los que están más avanzados, el 17 de junio, comienza un curso de elementos finitos, y simulación dinámica, utilizando inventor profesional, entonces, si están interesados en cualquiera, estos dos cursos, le pueden escribir a Milena Cordoba, acá está el correo electrónico, milena.cordoba.academia.com, y también al final, cuando nosotros cerremos esta sesión, les va a aparecer una pequeña encuesta, si ustedes quieren que nosotros los contactemos, para dar la información, ya sea de licenciamiento, o de estos cursos, pongan que sí, y nosotros los estaremos contactando, en el transcurso de la siguiente semana. A todos, muchas gracias, y estén pendientes, entonces, a los siguientes webcasts, ya sea por el correo electrónico, o por las redes sociales, que tengan un feliz día. Julio, muchas gracias. Gracias, Pedro. Hasta luego a todos, muchas gracias por la asistencia.